En flor Y en sus valles los mesquinales Cubren caminos reales y señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Nuevo León De ese suelo tan bendecido Por todos muy queridos y señor De la de Dios que sí Desde el cerro de la Siga Se inicia el panorama cuando empieza Anochecer En mi tierra linda sultana Y que por nombre lleva Si señor Ciudad de Londres Para ustedes con cariño Para ellos los tenemos bonitos Los tenemos bonitos por ahí El señor Lalo Mora Con todo cariño Para ellos nuestros amigos De Sonidos de América Continuamos Vamos y caballeros Para toda la gente linda De Londres de Radio Con uno con todo cariño Para la gente que está Haciendo cerveza corona Salud victoria Para ellos los amigos Para la familia Lalo Con todo cariño Yo mi vieja puedo ser Después de tres Si siempre sigo el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tiene su querer Lo supe ayer Y sé también Que el compañero quiere Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre sigo el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Cosita Donde está la reina Salud Yo mi vieja puedo ser Después de tres Si siempre sigo el rey El rey de mil coronas Se que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre sigo el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Salud 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 Y en tus rejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él le hicieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele un De tantos que yo le di Gracias, hermano Saludos, hermano Saludos, hermano Joven, hijo mío Si usted quiere un beso Un abrazo, papá Mírasela, su mamita Y si mamita tiene muchos De los que yo, de los que yo les digo Mira por dónde caminas Que no rempare tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre Cuando extrañé a tu padre Si él aún se fue con Dios Y quisieras abrazar Y demostrarle tu amor Los besos que besas a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Y déjame que hicieras un beso